hola hola buenos días como estado siempre encontramos por esta zona vaya de acuerdo a la hora que nos vean verdad ya viene de pasear de verdad hasta más feo y se bien por venir por este lado bueno saberlo por puro instinto me viene por aquí ya vaya está bien qué tal va su milpa está bonita esta lluvia le cae bien verdad si esperaba porque le hablé le mensaje a jonathan para que fuimos a regar la sandillera la del canal y le dije yo que no había ido y que le habíamos ido a regar y me dijo que estaba bien y me dijo hay que seguir regando porque todos estos 10 días dicen que no va a llover si gran tormentón verdad así estuvo bueno si la verdad que si así de que gracias a dios hoy fui a la mañana no hombre viera que alegre vaya me alegro entonces esa es una buena noticia bueno con permiso vamos a ver si terminamos de llegar si yo también de acuerdo cuídese feliz día gracias gracias igual bienvenidos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión nos encontramos rumbo a la escuela el día más esperado ha llegado este día se celebra el día de la familia va huyendo el pollito pobrecito que hay ingratitud que le están haciendo al pollito se sintió perseguido bueno aquí vamos a ver si logramos avanzar un poco por ahí está el tío foncho preparado yo pensé que iba para la escuela pero quizás no no vemos que está bien pipirina ahí es como decimos acá y ya vamos a preguntarle hola hola buenos días tío qué tal está no está bien tardado a mí me costó venirme por eso no había ni uno no finalmente hermano oscar iba bajando entonces él me trajo de verdad qué barbaridad en serio para arriba para arriba va hasta el naranjo tío qué bueno yo pensé que para la escuela iba a la celebración ahorita ahorita y cuánto vale si me voy allí tío no por eso para llegar más voy a grabar dos cuadras tres cuadras por eso no quiero ir con usted pero ahí le dice que me bajen a la escuela porfa aquí paga los dos aquí vamos con el tío concho porque vamos un poco retardados y hay que evitar la fatiga cuándo se puede de lo contrario será demasiado que no 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 sí pero sí pero no quiero moverme porque hay que gastar pues esperamos que sea un día muy bonito un día muy alegre y que la pasemos súper bien y aquí vemos que vienen unos actores preparados ya hola buenos días qué tal están cuéntenos de qué va a salir don Irving el papá va a ser usted qué gran papá y usted hija ah hija bien grande le salió su hija don Irving sí más grande más grande que el papá qué bueno no va a llegar ni a mar ya va a llegar vaya vámonos vaya vámonos acá viene el papá ya preparado cosas serias de papá la mamá me prestó la comida de verdad de mi mamá y cuéntenos qué qué va a ser en el drama no yo ya le he escribido lo que tengo que decir ah le ha traído escrito lo que va a decir su libreto ah qué bueno hola buenos días gracias será que ya empezaron uno no se ve nada verdad no yo la sé no sé la nueve ya no he visto la hora no la tienes porque siempre dicen lo nuevo para que ya estén allí ah en serio porque ayer le pregunto a la escenita a la a la a la a la ajá los diseños de verdad a esa hora vamos a empezar no le dije para que estén aquí en su chico ah vaya y ahí está el tren allá está acá allá está los coches ya aquí está vamos a ir a visitar la niña Susana Susana y vamos a visitarla hola buenos días qué tal cómo está bien te tocó trabajar ahora sí ah vaya cuéntanos en qué trabaja ah vaya buenos días buenos días qué tal hoy con ayuda bueno vamos a ver están en lo mejor de lo mejor hoy sí puede hablar cuéntanos cómo dice para que le fuera lo fónico qué tomó venos la receta pues no no me gusta tomar de verdad así nomás se le pasó sí ni té de jengibre ni té de jengibre nada 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 y no le gusta tomar medicina en serio a la vida que me esté muriendo en tu casa jajaja pero al contrario creo que puedo sobrevivir una vez de verdad de verdad vaya media pesticida no yo así dije una vez dije no voy a tomar nada dije yo ya se me va a pasar y me va a dar neumonía sí sí a ver si me afligí sí sí a ver si así pasa es que uno tiene que tantear un determinado tiempo ajá de cinco a seis días ya no es una cosa normal no es una cosa normal ya no es una cosa normal ya no es una cosa normal sí claro pero mire qué bonito es el pelador bien práctico va sí está bien es bien grande bien grueso ¿verdad? sí bien bonito ¿a dónde lo venden? pues eso una vez que yo compré una licuadora bebé ajá con razón sí qué bien de esta hechura sí sí primera vez que veo ajá primera vez que veo pero le he preguntado de verdad y todavía tiene filo sí sí ya pues sí ya van a terminar como es blanco sí o sea es amarillo sí pero ajá lo importante es que funciona pues sí mira el filo más alegrado sí le abunda bastante y por qué cosa se pela hasta las uñas de abuela ya se las ha volado sí hasta el hotel ay no con cuchillo cuesta más ¿verdad? más entretenido sí pero se acostumbra porque si le pasa mucho le corta sí sí es cierto doña papa doña papa de verdad ha subido de precio ajá ah y ahora hoy ha bajado un poquito ah bueno pero cincuenta y ocho sí 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 tienes razón tengo que vender más de quinientas colas sí es cierto tienes razón es bastante para sacarlo el queso salsa panillo panillo platos todo el aceite todo el aceite se va un galón de aceite ah pues sí sí se va bastante pero ustedes no se fijan porque aquí tienen ayuda sí no tenemos ahí a despach mientras ustedes están poniendo la sí sí y después las tres despegando ah vaya qué bien ya peló papa ya peló papa ah en serio vaya no venimos a tiempo jajaja usted es la mamá de Susana ¿verdad? sí va aquí presentamos a la mamá de Susana la futura quinceañera ay sí ¿verdad que sí? ya va a ser entonces le gusta ajá ¿y qué ha pensado? pues 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 nada soy mamá soltera no ajá y hacerle algo digamos si le compré el vestidito y todo eso se le haría en su casa o dónde sí así le haría sí porque no es como en su casa que en otra parte sí ah bueno ah pues sí bueno saberlo y aquí viene la niña Rosy para despedir el video buena la niña Rosy ¿ya preparada? sí ¿cómo va a ser su actuación? cuéntanos antes de terminar ¿de qué va a salir usted? de que este Irving va a ser papá de los otros ah hija de Irving también Irving cosa seria vaya niña Rosy ahí cerquita de la mamá de la niña Sucia niña Rosy ¿verdad? da dos Rosy Rosy una y Rosy dos las dos Rosy bueno con las dos Rosy ¿y su nombre? ¿y su nombre? María del Carmen ah vaya con las dos Rosy y niña María del Carmen vamos a despedir este video saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto bye bueno adiós don we shower y todos vamos a despedirione